Vete a punta, dígame. Hola, muy buenos días. Mire, soy Álvaro Bollespín, le llamo de Cobra Media. ¿Me oye bien? ¿De Cobra? Le veo un poco entrecortado, ¿eh? A ver, un momento, sí, sí, repito. Le llamo de Cobra Media. Somos la empresa líder de recobro de morosos. No sé si nos conoce. No. Bien, a ver. Sí, bueno, no tengo buenas noticias, la verdad. Le llamaba porque tengo aquí una denuncia por parte de una mujer que dice que le debe usted exactamente, a ver, un momento. Sí, 1.245,6 euros. Con los intereses del pasado periodo, un momento, un momento. A ver, con los intereses del pasado periodo, esto vendría a rondar los 1.450, 1.460 euros. ¿Sabe usted de qué le estoy hablando? No, 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 no. No, no, no. A ver, como usted comprenderá... No, 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 no. Yo no tengo todo el día haciendo llamadas y no es la primera excusa, la primera excusa tonta como esta que me sueltan aquí a la cara, los morosos ladrones estos como usted, ¿me entiende? Es que la mierda se va a usted, jipota. No, 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 no me venga con tonterías. Usted sabe lo que le pasa a los morosos como usted, con los banderitos, con gente como yo. ¿Sabe lo que le pasa? Es puta madre que me cago en tu otro muerto.